110 millas más al norte está el Wizard de 47 metros. Necesitamos jaulas con centollas. El capitán Keith Colburn está lanzando jaulas con la esperanza de lograr mejores resultados. Podemos salvar esta temporada, pero me gustaría ver a mis muchachos sonreír en vez de estar gruñones todo el día como ahora. En primer lugar, no debería estar aquí. Tienes suerte de que aún esté ahí. Monte no está gruñón solo por la mala pesca. También es por una fotografía de la novia del novato. Si estuviese desnuda, no estaría mal. Ese chico es nuevo a bordo. La foto de su novia no tiene que estar aquí. Que la pongan su camarota donde debe estar. Ahí es más seguro. A mí no me molesta. Tengo que soportarlo todo el día. Todo el maldito día. Y encima de todo, me hace algo así. No. El muchacho está a punto de golpear a Maus. Maus es insoportable a veces. Lo entiendo. Yo sé por qué la dejó ahí. En ese lugar, pasa la mayor parte del tiempo. El corta el cebo es su trabajo a bordo. Creo que estoy a punto de mandar todo esto al diablo. El novato camina para aclarar sus pensamientos. Pero en mitad del mar de Bering no se puede llegar muy lejos. Qué tonto. Maldición. Todos los días es lo mismo. Corro y ando por ahí como un simio y me esfuerzo al máximo por todos estos tipos. Solo quiero bajarme de aquí. Estoy a punto de explotar. ¡Los aparejos! Ya sé. Mira, no puedo trabajar contigo ahora. Estoy a punto de explotar. Habla con otro. Está bien, pero te diré algo. Esta es la situación. La fotografía de tu novia no debe estar en la cubierta de un barco donde se trabaja. Solo te puedo decir que espero que ella sepa nadar. Porque si la foto sigue en la pared, va a terminar flotando en el mar. Deja de pensar solo en ti. No es para tanto. Ahora a trabajar. Vístete y a trabajar. Solo pedí una disculpa y él viene y me dice, espero que sepa nadar porque la voy a lanzar al agua. Pensé que no había nada de malo. Te diré algo. Generalmente, si eres el novato a bordo, los muchachos te darán maltrato, ¿entiendes? Esto es así. Yo solo quería una disculpa. Eso no será así. No escucharás ninguna disculpa de nadie en este barco y punto, ¿bien? Si alguien lanza cebo a una foto, simplemente lo ignoras, ¿entiendes? Y vuelve a trabajar. Di sí, señor, y olvídalo, ¿de acuerdo? Y si no te molesta, necesito concentrarme en mi trabajo. Es todo. Si hay una mujer a bordo, tiene que estar desnuda. Y punto. Así debe ser. Yo también estaría enojado, pero no le mostraría a mi novia un grupo de hombres como nosotros. Si su debilidad es amar tanto a su novia, si alguien lo molesta o pasa algo malo con eso, no sé qué pueda ocurrir. Pero resulta que no tengo tiempo de ser Sigmund Freud porque necesito mover estos aparejos, fijarlos, ponerme a trabajar y también mover las jaulas. No atraparemos en toallas si tengo que dedicarme a niñera. Bienvenido. Después del duro trato de monte y de un sermón de parte del capitán, George regresa a cubierta. No molesten al niño. Es parte de trabajar en un barco. Debes acostumbrarte a esto, pequeño. Es normal. Lo estamos cambiando. No puedo perder este trabajo. Los muchachos se están poniendo irritables, gruñones entre ellos. Cuando comienzan a irritarse es casi palpable. Es una mala energía que llega hasta el timón. No. No.